En el Congreso de Guanajuato, en sesión de la Comisión de Asuntos Municipales, se radicaron y aprobaron las metodologías de análisis de dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. En la reunión estuvieron presentes la diputada Ruth Noemí Tizcareño, así como los diputados Bricio Valderas Álvarez, Jorge Ortiz Ortega, Armando Rangel Hernández y Ernesto Millán Soberanes. De la primera iniciativa se informó que se plantea que los municipios del territorio guanajuatense establezcan estrategias, planes, programas, principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres. Se detalló que se enviará al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas un estudio y opinión de lo propuesto en la iniciativa y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, que realiza un estudio de implicación financiera y económica de la iniciativa. Por otro lado, la segunda iniciativa tiene como fin fortalecer la labor de los cronistas municipales y para su estudio se remitirá a la Asociación de Cronistas AC y al Instituto de Investigaciones Legislativas un estudio y opinión de lo propuesto. Ambas se remitirán a la Coordinación General Jurídica y a los 46 municipios. Se habilitarán vínculos en la página de Internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana y todos los entes consultados tendrán un periodo de 20 días hábiles para enviar sus comentarios, informó para Canal 3 de Camila Islas. Gracias. 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 Gracias.